Hola, yo soy Ivonne y hoy vengo con un vlog diferente Diferente porque mira, no está el Grinch aquí al ladito mío Se fue a la supermercada, saben que los domingos normalmente pues hacemos la compra y que se yo Pero hoy me sentía yo, me siento malita del estómago Hace veces no se come porquerías por ahí, me caen mal Así que iba con él, pero me dio dolorcito y regresé yo para la casa Y él se fue a hacer la compra y a buscar unas cositas Así que nada, lo grabo también porque para que ustedes vean que la vida de nadie es perfecta Así que a veces uno graba simplemente los momentos buenos, pero también hay que grabar Cuando uno se siente un poquito mal y así Ese estado como que malilla del estómago, ya ustedes saben Ya me había arreglado un poquito y todo, así por encimita porque desde temprano que no me sentía bien del estomaguito Este, me había hecho un poquito de sombra Uso la nueva máscara, la de Covergirl No es muy allá que digamos Para diario está buena Y eso Y pues nada, pero como les dije quería comentárselo que hay días que uno no se siente tan bien Está como medio Medio ventoso hoy la tarde Y aquí ando me quedé yo viendo ahí televisión Métame una pastillita para el estómago Para que se me alivie A mí me da eso de vez en cuando Entonces saben, las mujeres a veces nos sentimos malitas del estómago por cositas naturales De la mujer y eso Y pues nada Creo que hay un lagartigo por ahí O una iguana de esas grandes Escuchan ruidos Y pues nada, pues les grabo ahorita un poquito unos productos de abón Que me llegaron, que no se los he mostrado Y quería enseñárselo Y eso Pero nada, estoy aquí solita Bueno, solita mis hermanos viven al lado Pero solita en la casa Como tal Nada, las grabo mejor Miren Se siente como un poquito ventoso hoy Pero está soleadito Quien sabe aquí cambia la El día de un minuto a otro Quizás ahorita llueve Pero está así Se siente buena la temperatura Ese monte estará lleno ahí Ya ustedes saben de esa bandija Ahí estoy Los pajaritos y las cosas Nunca quitamos la estrella Ni se puso ni se quitó Entonces el que sabía que arreglarla Porque no prendía bien Aquí está como medio ventosito Ventosito rico Fresquito Aquí el clima es loco Mira, ya está lloviendo Está la tarde como fridita Tengo uno para estar acostadito Así que para eso voy Es una lluvia fuerte Una lluvia ahí más o menos Porque yo creo que vino Un aguacepito fuerte por ahí Bueno, se me alivió ya El dolor de estómago Gracias a Dios A veces uno está toda la semana Trabajando Y lo que necesita Es como que descansa También yo creo que Tiene que ver con eso Yo estuve descansando Aunque ahorita me toca Bajar el mapeario No el diario Siguió lloviendo bastante Lleva como hora lloviendo Así que está Como que Más para uno estar ahí Como que ha costado Así como que Siendo la escalera No es un chistito Y pues nada Vengo a ver Algo aquí en casa No sé si habían visto Papi pintó Esta es La puerta del garaje De arriba La pintó así con Psicodélico Sigo yo Y pues nada Miren Está lloviendo Llovió bastante Ya estampó Pero está todavía Como mojando Todo por ahí Ya vení a verificar Algo aquí Pero le digo que ya Grande la gente Con música de bachata A ver Este Me alivió rápido O sea Bien Te he grabado un poquito Más por ahí Bueno Como no grabé mucho Voy pues le voy a enseñaros Alguna otra Déjame poner Este Para que muestre el mío El Grinch Está ahí hablando Como el blog Voy a dejarlo así Voy a poner Ahí El Xbox De un mío Este A mami le llegó Una muestra Del perfume Ese carísimo De París Que es carísimo De París De verdad Mira vino así Bien bonito Es el perfume Este que cuesta Mil dólares Este Que se llama A Boncharm El de perfume Celebrando los 135 años Le enviaron Aquí miran Esta bolsita Así como de panita Bien bonita Muestra del Del perfume Aquí en este botecito Es un perfume Bastante fuerte Lo comparo Como con un Chanel Número 5 Algo así La Boncharm Ves ahí está La Mami por ser De las vendeduras De las más Que venden Aquí En La región De ella Que están En el club De gerente Pues le enviaron Muestra Es un Lab sample Para una muestra Y es un perfume Súper Escandaloso De estos fuertecitos Lo comparo Como te digo Con ese De Chanel Este es Lo más que tiene Es El El diseño ¿Verdad? Que tiene Swarovski Y todas esas cosas Dice Su lujosa botella Bañada en oro De 18 kilates Y 21 cristales Swarovski Bien empacado En caja de regalo Y solo se hicieron 1,886 Porque esto cuesta 1,000 pesos Así que yo tengo Mi muestrecita Por lo menos Porque mami me lo dio A mi Porque como ella sabe Que a mi me encantan Los perfumes Pero es un perfumito Escandalosito Esto Fuertecito No es un perfume Suave Ni nada Así Lo tengo ahí Para guardarlo Te recuerdo Pedí otras cositas De abono Pedí mi mascarilla Del pelo Que me encanta La de Propolio Propoliterra La mascarilla Esta cuesta 15 dólares Me encanta Muy buena Muy buena Con aro blanco Buenísima Esta mascarilla Me encanta Me encanta Para el pelo Junto con el shampoo Y el acondicionador También Las gotitas De ese De propoliterra Y Hay otras gotitas Que son de tratamiento Son super buenas Si cuesta 15,79 Esta Esto Me encanta El shampoo Acondicionador Las gotitas Y hay otro Producto Que no sale Ahí Pero Que también Es de ellos Me pedí Un anniversary Bomb De la crema Believe Viene como En Esto Así como En un bizcochito El empaque Es como De bizcochito A ver Cuánto Es que va a costar Esta Cuánto Es que cuesta 45 dólares Es la Tamaño Grande Tiene el empaque Así Se levanta Así Esto es de Como de Cartoncito Duro Y ahí está La crema Grande Es grandota Una crema Grande Grande Tiene Cuánto es Por aquí Onzas 2.5 Onzas Ok Grande Mira en el 2023 Esta cremita Me encanta Yo la utilizo Por las noches Únicamente Probada Es La Believe The True Cream Moisturizing Bomb Me encanta Se las recomiendo Yo la utilizo Ya Yo creo que Lleva para el año Pero la estoy Utilizando Y me encanta Mucho Y en el Empaque Deje Aniversario Así como si fuera Un bizcochito Está Super Cute Así que Está El libro La puede Ordenar Por compras Me regalaron Esto Que son Las muestras De Bel Air Que estas son Super buenas Porque esto Gende un montón Un pejo Por ahí Ladrándose La te voy a decir No sé Esta es La Moisturizing Bomb Y esta es La Aqua Bomb Las dos Son super buenas Y las muestrecitas Así como te digo Rinden Bastante Me las regalaron Por comprar La crema Está Super Bien Si fuera yo Y para algún lado Que no hay Para ningún lado De Travel También sirve Que yo por ahora No hay para ningún lado Usted sabe Esta es Una mascarilla Para los pies Esto Tú te lo pones Es como si fuera Como si fueran Unos botines Que los dejan Ahora mismo No me acuerdo El tiempo Que No sé Si eran Veinte minutos Algo así La cosa Es que Luego se te van Pelando Los pies Y te queda Te saca La piel muerta Y ya lo usaban Super bueno Pedir por aquí O este es un aceitito Nuevo Porque ahora Abón está tirando Como aromatería Cosas así Este es un Roll on Essential oil Tiene un costo De 18 dólares Yo me pedí El de estrés Dice que Desestresante Como yoga En una botella Te ayuda A calmarte Con aceite De almendras Dulces Lavanda Y menta Es así Un roll on Dice Coloca un aceite En una bolita En tu bolsillo O se transforma Instantáneamente A tu día Donde quiera Que vayas Con la combinación Perfecta De aceites Esto lo echas Tú Lo echas En un lugar Para tu goles Esa La aromaterapia Como quien dice Este rolloncito Así Deja ver Ole Huele Huele más a lavanda Que me encanta A veces yo También pongo Un poquito de olor A lavanda En la En la almohada Y te ayuda Como que a dormir También Porque relaja Así que cuando Me sienta En estrés Te doy un poquito De dolor A esto Para relajarme Ahora verdad Y los trabajos En el diario También Yo estaba Con muchos De estos aceititos Rolón Hay uno Que venden A Carlos Supermercado Que se llama Aceite de ratero Que dicen Que es bueno Para prevenir Ya ustedes Saben La cosita Esa que anda Por ahí Pues yo Lo estoy utilizando Me lo pongo Detrás de las orejas Por las noches Pero este De lavanda Es para Desestresarme Tienen de diferentes Tienen uno De energía Tienen otro De concentrarse Que también Me hace como Que falta A ver De energía De concentrarse Y el que yo Voy a decir Que es el De stress Porque Es que más Necesito yo Dice que me aplique En el cuello Y hombros Para aliviar La sensación De tensión O también Aquí Por aquí Y por aquí Para desestresarme También en las muñecas Para un efecto Relajante Ven aquí Que me gusta Echarme también Del otro Del de gratero En las muñecas Pues eso es nuevo Están sacando Este tipo De productitos Así Y otros Diferentes aceites Ah mira Por acá hay otros Este es Deja ver Para los dolores Y otro Para dolor de cabeza Uno para dolores Y otro para dolor de cabeza Lo nuevo De abón A mí me encanta Todas esas cosas De aceites Deja ver Que es lo otro Ah si me pedí Una pulsera Y una pantalla En combinación Fue lo último Que pedí Ah tengo por ahí Un Un perfume Que no le he enseñado Se los enseño Ya me invito Son estas pantallitas Me costaron Diez dólares Lo que bellas son Y en combinación Su pulsera Mira que bonita Mira que bonita Esta se hace Como para salir Como digo Como yo salgo tanto Pero bueno No se puede No quitar La alegría De vivir Aunque estemos Que no salgamos Voy a buscar El perfume Yo creo que el perfume Que está aquí al lado Yo voy a buscar Lo voy a Jalar ahí Rapidito Para enseñarles El perfume Y como yo estoy Con tantas cosas En el ovo Ay si Y bueno No tengo el libro Del valor Y eso Pero bueno Se los enseño Este es el Leard Rose du Soleil Mira no lo había El tonelado Como yo estoy Con todo eso De lobo De San Valentín De la En el brazo Muchas cosas Que a veces Quiero grabarles El videito Con los muchachos Y no lo grabo Nada Se me hace Difícil a veces Porque en esta Campaña Grabé Y compré Solamente Dos cositas Y yo dije Pues no voy a hacer Un video Solamente Para enseñarles Una cosita Por eso Lo había dejado Ahí Es así Como los otros Leard O sea Que tiene Como el mismo El mismo Empaque Hoy no tengo Ni palabra ¿Qué me pasa? Déjame ponérmelo Por aquí arriba Sé que por ahí No es conocencia Perfuma Pero bueno Ay, que rico Muy floral Muy floral Está bueno Ahora para Primavera Leard Así que Este ya está En libro Precio Ahora mismo Pues no lo tengo Porque Lo saqué Y este Es un bálsamo De CBD Que es para Aliviar dolores También es nuevo Parece Un lip gloss Yo de mensa Lo había comprado Pensando que era Un lip gloss Pero me dijo ¿Tú sabes Que ese es un lip gloss? Y yo le dije ¿Qué es? No sé yo Y es Es para dolores Me iba a aliviar Los labios Este CBD Y es para Dolores de cabeza Y esas cositas así Echaré por ahí Huele suavecito Huele suavecito Así que Lo estaré probando No creo que diga Por aquí bien Aplica Cuatro o seis Wipes De CBD En la piel Que no sé bien De verdad Que es que yo estoy Dice que te lo apliques En la piel O sepa O después busco Un libro Y les cuento bien Cómo es que se usa Pero no lo voy a aplicar Así sin saber bien Es que Lo compré En la campaña Pasada De estas dos cositas Y como no la había olvidado Hace 15 días Ya no me acuerdo Bien Para que era Y pues nada Esas fueron las compritas Que hice abajo Ya ustedes saben Mami me vas a regañar Me vas a decir Te pones a hacer A ver la reseña Y no sabes bien Los precios Y no sabes bien Las cosas Así que me vas a regañar Porque otras veces Me ha regañado No sorry Pero era que pues Lo tenía ahí Y se me había olvidado Y bueno Voy a dejar el videito aquí Si que Es la tarde Como que fría Me van a decir Los de estado Siendo fría Porque ahí está Como que fría Y es de que quizás Está como en 79, 80 grados Pero para eso Para nosotros Está fresco Pues nada Como les dije Les voy a dejar aquí El videito Si les gustó Regálenme dedito arriba Hacenme pegarme Para que vean Lo de la máscara Es Miren me pico algo Este Está bien para diario Pero no me la deja Así súper Como decía Decir 10 veces más grande La de Cover Gareza Estoy loca por probar La de Maybelline A ver que tal está Y me vuelvo a despedir Muchas gracias por verme Recuerden que los quiero Millón, millón, millón Más un video Los dejo en mi redes social Instagram Y los veo la próxima Ahora sí Bye Me los cuide